Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Diciendo macarrones y todo, aquello le sonaba salsa de tomate. No, había algo que no nos cuadraba hasta que nos dieron a probar el postre de macarrones, Gustavo. ¿Cómo estaba aquello, Gustavo? Delicioso. Tenía como un sabor así a nuestro arroz con leche, pero la verdad que estaba muy rico y nos demostró que hay que probar cuando viajamos cosas que a priori nos parece que son extrañas. La agrupación que nos acompaña hoy, que nos recibió ahí en Ibiza, es Sacoya de la Britia. Es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1984 por los alumnos y alumnas del Colegio Público de la Britia, fomentando la actividad lúdica y sana para los jóvenes del lugar. Con el tiempo fue ampliándose y hoy es una asociación cultural compuesta por 40 componentes de diferentes edades, desde los más chiquititos chiquititos que los vimos ahí bailando en Ibiza y de distintos municipios. Su actividad se centra en el aprendizaje de los bailes, de los cuales han recopilado muchísimo, gracias a la tradición oral de los mayores de sus islas. También ocupa un lugar muy señalado, la práctica instrumental del tambor y la flauta, y como no podía ser de otra forma, su vestimenta. Esta parte nos llamó muchísimo la atención. Son unos trajes muy auténticos, diferentes, tienen una historia detrás muy particular y tienen un valor incalculable. Además de las numerosas actuaciones que hacen en las fiestas de los diferentes municipios de Ibiza y de las Islas Anejas, San Colla de la Britia también ha realizado intercambios culturales fuera de esta. Han recorrido, por ejemplo, Extremadura, Murcia, Mallorca, Andorra, estuvieron por aquí nuestra isla hermana de Lanzarote, y también han viajado al extranjero. Han estado en Francia, en Alemania. En definitiva, para no cansarlos, tienen un currículo amplísimo, muy rico y muy interesante. No los canso más, aquí tenemos ya colocados y colocadas a todos los componentes de esa colla. Espero que no me llamen luego la atención por decir mal el nombre. Prometido. Un fuertísimo aplauso para ellos. Un fuertísimo aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Hay que destacar que los bailes de las pitiusas son de cortejo y su origen es desconocido, si bien por sus características y por su intensa carga ritual nos hacen pensar que son unas danzas de origen muy antiguo. Como podéis ver, los papeles del hombre y de la mujer están claramente diferenciados. En cuanto a la música que acompaña nuestros bailes, distinguimos dos ritmos diferentes, la curta y la larga. Y como es tradición, empezaremos nuestra actuación con la curta, que es un baile donde los pasos y el ritmo son pausados y tranquilos, y normalmente se realizaba para empezar los bailes. Tradicionalmente, la bailaban los anfitriones de la fiesta, que a menudo coincidía con la gente más mayor. Y continuaremos por la larga, donde el ritmo es más animado y vigoroso. Podréis observar que el bailador elige a la bailadora con un toque de castanueva. Aun que este gesto puede parecer un poco rudo, al final del baile el hombre se despide con una cortesía ante la mujer, quien lo agradece con un gesto de asentimiento. Y bien, tenemos cuatro danzas tradicionales de quiza y fenomentera, que son las más conocidas y practicadas, que son sa punta, sa larga, sa dos adotadas y sa filera, que en el año 2012 fueron declaradas bien de interés cultural. Y destacar que el resto de bailes que se irán realizando son bailes relativamente nuevos, variaciones de la larga. Y algunos de ellos se han ido creando a lo largo de este siglo pasado. Bien, esperamos que os guste y os dejamos primero con la curta y después con la larga y sus variantes. Muchas gracias. 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 Nos gustaría destacar el calzado que llevan tanto las mujeres como los hombres. En Ibiza este tipo de calzado se denomina espardeñas, alpargatas, y está fabricado de una forma totalmente artesana, con materiales propios de la isla, esparto y pita. Las de las mujeres están cerradas de la isla, y las de las mujeres están abiertas, excepto las que en algunas ocasiones van con el traje de formentera, que son de lona y también confeccionadas a mano. Y a continuación pasamos a los vestidos de las mujeres. Estos vestidos se llaman unerias y también se pueden clasificar por épocas. La oleña negra, que está confeccionada con tela de lino, y es el más antiguo. Y también, actualmente, muchos grupos están confeccionando esta tela a mano. Según algunas informaciones, se usó hasta mediados del siglo XIX y se corresponde con el traje negro del hombre. Veis que hay dos variantes, la de mantón blanco, con joyas de plata, y la de mantón amarillo, también con sus joyas correspondientes. Después está la oleña blanca, que es el siguiente color de antigüedad. Se caracteriza por la tela de algodón fino en color blanco, y desde un punto de vista histórico será el modelo que sustituirá al anterior. Y fue utilizado hasta principios del siglo XX. También vemos que hay distintas variedades, mantón marrón, mantón amarillo… Después está la oleña de color, que es el más moderno. Este otro vestido es muy similar al anterior, pero confeccionado con telas variadas y de diferentes colores, y ya surgió en época más tardía coincidiendo con la llegada a la isla de otros tipos de tejidos. Y hay que resaltar que hasta hace muy poco tiempo se podían encontrar mujeres que todavía lo llevaban. El que va sin mantón es el vestido típico de la isla de Formentera. También podréis observar que todos los trajes llevan sus joyas correspondientes. Antiguamente era una muestra de la riqueza familiar. El conjunto de anillos sanallada que llevan las chicas generalmente son 24 anillos que tradicionalmente los regalaba el novio a la chica una vez se habían comprometido. Pero lo más peculiar, sin duda, de estos vestidos son los rifacos o jadellis en aguas. Son todos guardados y se suele decir que dependiendo de la economía de cada familia, en días de fiesta se llevaban hasta un máximo de doce. A ver, Patria, ¿cuánto llevas? Se leижaban hasta una gripe. Nos soñan las piernas. Se le place la gala. Se levanta a lo largo. Se levanta a . Se levanta a lo largo. Se levanta a lo largo. Se levanta a lo largo. Averj Kanal da sal. ¡Vamos! 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 La melodía que acabas de escuchar se llama Gaita y se toca con los instrumentos que acompañan nuestros bailes. Y como podéis escuchar son el tambor, que está hecho de manera de fino, la flauta, que está hecha de adelfa, las castañuelas, que puede ser el instrumento más característico de nuestra cultura, son muy grandes, y se hacen de manera de enebro. Y el espací, que es un instrumento de percusión hecho de metal. Antiguamente, se utilizaba solamente para acompañar unos tánticos religiosos denominados sascarmellas, pero a principios del siglo XXI suelen acompañar los bailes y las sonoras. Y bien, y ahora continuaremos con otra gaita y continuaremos con el baile de esa filera y más valentas de la llanar. Muchas gracias. 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 Y a partir de la sexta vuelta. la mujer enseña los anillos supuestamente regalo del novio. Y hay que destacar también que al acabar el baile el resto de bailadores sabrán bailar todos juntos el ritmo de la larga. Y ya solamente nos quiero dar las gracias. Y ya solamente nos quiero dar las gracias una vez más al cuerpo de baile en Arco Hernández que la verdad es que nos están tratando estupendamente. Nos sentimos realmente como en casa y estamos encantados. Así que muchísimas gracias y a todos vosotros también muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestros bailes y felices navidades para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.